asegura que Choco Lozano va a responderle a Santos Laguna. Dolmo Flores asegura que Santos Laguna acertó en traer a su compatriota Anthony Lozano, ya que desde su punto de vista se trata de un jugador muy completo y con olfato de gol, justo lo que requiere el equipo en estos momentos. El exjugador santista nacido en Honduras, quien fuera figura del conjunto lagunero a principios de los 90, al lado de su paisano Juan Flores, no duda en que el Choco se convertirá en goleador en el fútbol mexicano. Le va a ir muy bien al Choco Lozano, yo le deseo lo mejor, lo que tiene que hacer es prepararse bien, ganarse a la gente y eso lo va a conseguir con goles, así que muy pronto él va a demostrar por qué lo trajeron, señaló Dolmo. Añadió que Lozano debe ponerse a tono en lo físico para estar al ritmo de la Liga MX, confían en él, deben tenerle paciencia, es un gran jugador, por algo jugó en España, no cualquier jugador de Centroamérica logra eso, es un elemento muy completo, él va a responder al equipo, estando bien físicamente le va a dar mucho al Santos, tiene unas cualidades tremendas que va a demostrar pronto, así como nosotros lo hicimos en nuestro tiempo, él tiene una gran capacidad. Dolmo destacó el entusiasmo que ha generado en su país la llegada de Lozano a la comorca lagunera, ya que mucha gente en Honduras sigue a Santos Laguna, lo que yo le recomiendo es que se ponga bien físicamente, es un jugador muy rápido también y yo sé que lo va a lograr y va a ser uno de los goleadores del Santos. Flores confía en que Santos se levantará pronto cuando sus refuerzos estén más adaptados y en el caso de su poterráneo, expuso, le deseo que en cada partido se entregue por completo, porque cuando yo estaba en Santos y eso me puede causar risa, porque cuando yo corría, aunque fuera sin balón, la gente me aplaudía, entonces tiene que echarle ganas porque es un gran jugador, él va a responder con goles. El ex futbolista hondureño enfatizó la importancia de la adaptación al nuevo entorno y la conexión con la afición, mencionando cómo él mismo experimentó el cariño y apoyo de los seguidores santistas durante su tiempo en el equipo. En mi época la gente valoraba el esfuerzo y la dedicación, si Anthony se gana a la afición con su entrega y profesionalismo, se convertirá en un ídolo, tiene todas las herramientas para triunfar en México, comentó. Dolmo Flores, quien radica actualmente en la comarca lagunera, expresó su entusiasmo por la llegada de Lozano y manifestó su deseo de verlo triunfar en el equipo. Espero tener la oportunidad de asistir al Estadio Corona a apoyar a Lozano y el conjunto lagunero. Siempre es un orgullo ver a un compatriota destacarse, y estoy seguro de que Anthony tiene todo para ser una estrella en Santos Laguna, concluyó. Con estas palabras, Dolmo Flores dejó claro su respaldo y confianza en que Anthony Lozano será un pilar fundamental para el equipo, confiando en que su calidad y experiencia en el fútbol europeo se reflejarán en el campo, llevando a Santos Laguna a nuevos éxitos en la Liga MX. Por otro lado, ¿por qué el partido entre Santos y DC United cambia de sede? El partido entre Santos Laguna y el DC United, programado para celebrarse el próximo miércoles 31 de julio dentro de la Lins Cup 2024, ha cambiado de sede debido al mal estado en que se encuentra la cancha de laudifield. Esta decisión fue tomada por el comité organizador del torneo tras la revisión que se hizo al inmueble detectando el mal estado del césped en el audifield en Washington, el cual albergaría este compromiso correspondiente a la jornada 2 del certamen. El cambio de sede fue anunciado oficialmente después de que los inspectores del torneo realizaron una evaluación detallada del campo y concluyeron que las condiciones no eran adecuadas para un juego de la Lins Cup. El césped presentaba irregularidades que podrían poner en riesgo la integridad física de los jugadores y afectar el desarrollo del partido. Esta medida busca asegurar que el juego se lleve a cabo en un entorno seguro y de calidad para ambos equipos. Se anunció también que el encuentro se jugará en el Subaru Park de Chester, Pensilvania a las 18 horas tiempo del centro de México. Esta decisión ha sido bien recibida por ambas escuadras, ya que el Subaru Park es conocido por su buen estado y por ser un escenario adecuado para un partido de tal magnitud. La nueva sede también ofrece una oportunidad para que los aficionados de la región puedan disfrutar de este emocionante encuentro en un estadio de primer nivel. Santos Laguna informó que los organizadores han anunciado que impondrán las sanciones correspondientes al club local por esta situación, sin detallar qué acciones habrán de realizar por este acontecimiento. Es probable que estas sanciones incluyan multas económicas y otras medidas disciplinarias para asegurar que situaciones similares no se repitan en el futuro. La decisión subraya la importancia de mantener estándares elevados en las instalaciones deportivas, especialmente en torneos internacionales. Club Santos Laguna lamenta las molestias que puede ocasionar este cambio motivado por causas ajenas al club, expresa el comunicado emitido por la directiva del equipo. El club le afirmó su compromiso de brindar el mejor espectáculo a sus seguidores y de adaptarse a las circunstancias para asegurar la continuidad del torneo. Los aficionados que habían planeado asistir al partido en Washington están siendo informados sobre las opciones disponibles, incluyendo posibles reembolsos y facilidades para asistir al juego en Chester. En la fecha 3 de la Leeds Cup, Santos Laguna jugará ante el Atlanta United el domingo 4 de agosto en la cancha del estadio Mercedes-Benz a las 15 horas. Este próximo partido será crucial para las aspiraciones del equipo lagunero en el torneo. El estadio Mercedes-Benz, con su impresionante capacidad y tecnología de última generación, promete ser el escenario perfecto para otro emocionante enfrentamiento. La Leeds Cup 2024 ha generado una gran expectación entre los aficionados del fútbol en América del Norte y el cambio de sede para el partido entre Santos Laguna y DC United añade un elemento de intriga adicional. A pesar de los contratiempos, ambos equipos están preparados para dar lo mejor de sí mismos y brindar un espectáculo digno de la competencia. Los aficionados de Santos Laguna, conocidos por su fervor y lealtad, seguirán apoyando a su equipo, ya sea desde las gradas del Subaru Park o a través de las transmisiones televisivas. En resumen, aunque un cambio de sede representa un desafío logístico, también es una oportunidad para demostrar la capacidad de adaptación y el profesionalismo tanto de los organizadores del torneo como de los equipos participantes. Santos Laguna y DC United están listos para enfrentarse en un nuevo escenario y los aficionados pueden esperar un partido emocionante y lleno de acción. Muere Rubén Maturano, ex entrenador de Santos Laguna en los años 90. Rubén Maturano, quien fue entrenador de Santos Laguna a principios de la década de los 90, falleció este viernes a la edad de 76 años luego de permanecer por varios meses con problemas de salud. En el fútbol a nivel nacional se recuerda por su desempeño como preparador físico y auxiliar técnico de Ignacio Trelles, principalmente en los neones negros de la Universidad de Guadalajara, en el máximo circuito del balompié mexicano. En la comarca lagunera es recordado por su desempeño como director técnico en Santos Laguna, además de haber dirigido al Zacatepec y la Universidad de Guadalajara, donde trabajó muchos años en diversos puestos, como el biverde encabezó el llamado equipo auténtico guerrero en las temporadas 1989-1990 y 1991-1992, que fue cuando al viejo Estadio Corona se le dio el nombre de la Casa del Dolor Ajeno, ya que para los visitantes era muy complicado sacar puntos de ahí. Fue en la temporada 1989-1990 que la directiva Santista viajó a Honduras para la contratación de Juan Flores y Dolmo Flores, entonces Carlos Ortiz se mantuvo como técnico las primeras cuatro fechas, pero ante los resultados adversos fue que se dio el cambio de estratega y así Rubén Maturano se hizo cargo. Aunque para la siguiente campaña no estuvo en el banco, el profesor Maturano regresó para la temporada 1991-92, el equipo se mantuvo irregular como sus temporadas pasadas y a siete jornadas de finalizar la temporada fue sustituido por Ignacio Jauregui. Maturano trabajó a la par de Nacho Trelles en el Cruz Azul que ganó dos títulos de liga en los 70, después se fue con él a varios equipos hasta que la relación profesional, que no personal, llegó a su final. En octubre de 2023 el profesor Maturano sufrió una embolia y este viernes falleció en Guadalajara donde radicaba, ya que su lugar de nacimiento fue en la Ciudad de México el 11 de enero de 1945. Estadio Corona sigue siendo la casa del dolor ajeno. Pese a que el Club Santos le rindió honor durante muchos años el mote que Rubén Maturano le dio a su estadio, en los últimos años la casa de los guerreros no ha pesado como históricamente lo había hecho. Durante el último torneo, el clausura 2023 únicamente logró tres victorias como local. Además, actualmente Santos acumula cinco partidas en el territorio Santos Modelo sin poder conseguir una victoria. En este lapso, los actualmente dirigidos por Ignacio Ambriz han recibido 10 goles y han notado únicamente dos. Por si fuera poco, en los últimos años los guerreros se han acostumbrado a recibir goleadas en casa de equipos como Rayados, Tigres, Toluca, Pachuca y Necaxa. Por otro lado, Club Santos emite comunicados sobre situación con el SAT. En medio de acusaciones por un supuesto fraude fiscal, el Club Santos Laguna ha reafirmado su compromiso de defender sus derechos y aclarar su situación fiscal ante las autoridades competentes. A través de un comunicado, el Club abordó las filtraciones públicas sobre la aceptación de la petición de elevar el caso a la vía penal, acusaciones que incluyen una supuesta evasión de impuestos por un monto de 17 millones de pesos. El comunicado emitido el 6 de mayo de 2024 fue citado nuevamente por el Club para reiterar su postura firme. Haremos valer mediante los recursos que nos confiere la ley ante los tribunales nuestros derechos y la razón que nos asiste. Esta declaración subraya la intención del Club de utilizar todos los medios legales disponibles para defender su posición y demostrar su inocencia. En el documento, Santos Laguna confirmó que tanto el Club como el presidente del Consejo de Administración han sido emplazados a una audiencia inicial de proceso programada para el próximo 28 de agosto. Este proceso se relaciona con los eventos fiscales del año 2017. El Club enfatizó que no tiene ninguna deuda con Hacienda, pues ha cumplido y cumple estrictamente todos los preceptos, pagos y procedimientos establecidos por la legislación vigente en materia fiscal. Esta afirmación busca dejar claro que el Club ha actuado en conformidad con las leyes fiscales mexicanas. Además, Santos Laguna destacó su cooperación con el Servicio de Administración Tributaria en todo momento para aclarar la situación fiscal. La cooperación del Club con el SAT para aclarar la situación ha sido y seguirá siendo plena, señaló el comunicado. Sin embargo, el Club expresó su desacuerdo con la interpretación y actuación del SAT en este caso. Este desacuerdo fue subrayado al señalar que el 2 de mayo de 2024 se solicitó la judicialización penal del caso, lo cual el Club considera inapropiado para lo que perciben como un asunto puramente administrativo. El Club expresó su descontento con la judicialización del caso, afirmando que rechaza que un caso meramente administrativo se convierta en penal y se vulnera el principio de presunción de inocencia. Esta declaración refleja la preocupación de Santos Laguna por el tratamiento legal que se le ha dado al caso y su convicción de que no se han cometido actos ilícitos. El caso ha generado un considerable interés mediático y en redes sociales con diversas opiniones sobre la situación fiscal del club. Sin embargo, Santos Laguna mantiene su postura de haber actuado dentro del marco de la legalidad y se muestra confiado en la resolución favorable del caso. Nacho Ambriz considera que la exigencia para Santos debe llegar hasta el próximo torneo. Nacho Ambriz, técnico de Santos Laguna, consideró que la exigencia real para los guerreros llegará al próximo torneo, puesto que es un proyecto a largo plazo y supone que el equipo apenas tomará forma en la recta final del torneo. El estratega confía en que los laguneros pueden ir por todo hasta la siguiente campaña. Cuesta el proyecto porque es un proyecto para dos años, pero en dos años yo sigo perdiendo o seguramente no estaré aquí. Creo que este torneo vamos a terminar bien y yo creo que la exigencia tendría que ser el otro torneo y ahora sí ya no tendría pretextos, dijo el estratega. El técnico Ignacio Ambriz considera que los clubes mexicanos no deberían quejarse, pues es el segundo torneo de este tipo del cual todos estaban conscientes de que había que cumplir con el compromiso. Puede ser que a los que estén bien los interrumpe y a los que estamos mal nos da un respiro, nos ayudará a salir del entorno, ir a cerrar fichas a Estados Unidos, señaló el estratega quien busca recuperar a su escuadra que únicamente ha logrado sumar un punto de 12 posibles. Espero recuperar gente como Govea que estará viajando y podrá jugar. Después del primer partido vamos a tener un amistoso y podrá jugar. Macías estará acercándose a jugar un rato. Pedro y Prieto será más difícil. El primero ya trota y da cierta tranquilidad. Amione tardará más si llega a la final en París, expresó. Nacho asegura que a Santos le interesa este tipo de torneos donde necesitan hacer bien las cosas para poder seguir avanzando. Confía que en lo personal y colectivo les va a ir bien. Washington es un equipo que juega bien, tiene idea clara de juego. Debemos prepararnos bien, sacar provecho y competir para dar la posibilidad al club de estar en una final. Lo que no oculta a Briz es que le gustaría más enfrentar a equipos sudamericanos, pues considero que le pueden dejar más a los clubes de la Liga MX. Con todo respeto para las ligas, creo que más importante es la Copa Libertadores. Nuestra liga sigue siendo fuerte y me gustaría jugar más la competencia sudamericana. Es visita recíproca y acá en Estados Unidos te mueven mucho de una ciudad a otra en corto tiempo. Mientras tanto, antes de viajar a Estados Unidos, el estratega santista ensaya movimientos para tratar de encontrar el mejor once. Por eso el pasado miércoles en el Interescuadras ante el Santiago, probó con Hugo Rodríguez para colocar a Loroña en el lateral izquierdo y a Medina en el derecho, que es donde le está dando una variante que le permitirá aprovechar su velocidad para penetrar en lugar de tomar la pelota a espaldas al marco. Apoya a Javier Aguirre. Con respecto a la designación de Javier Aguirre como técnico de la selección nacional, Nacho le brinda todo su apoyo. ¿Saben la gran relación que tengo con Javier? Haber trabajado 7 años con él me ayudó a decidir que quería ser entrenador. Me fue formando para que ahora pueda ser técnico. Haberme preparado en Europa a su lado es de mucha importancia y siempre le estaré agradecido. No me invitaron a la selección, pero noto que hay mucha falta de respeto hacia él. Va por su tercer mundial, las rebanchas son importantes. Sé que se prepara al máximo para este evento que es en casa. Sabe de la responsabilidad y lo que es capaz. Las críticas no me gustan nada. Ambris también aprovechó para aclarar que el colombiano rubio España viene al equipo sub-23 y él no lo tiene contemplado por ahora. Lo iré conociendo en el día a día, pero no vendría con nosotros. Esperamos un volante. Se me sale de las manos si un jugador quiere o no venir. Si no trabajaremos con lo que tenemos, intentando jugar con un 5-3-2, pero queremos gente comprometida con el equipo. Apuntó. Por otro lado, Chava Mariscal motivado tras primer tiempo versus Tigres previo en la League Cup. Salvador Mariscal advirtió sobre lo complicada que será la League Cup 2024 y lo importante que es para Santos Laguna mostrar una cara diferente a la que ha dado en el Apertura 2024. El mediocampista, quien es el líder del conjunto albiverde en balones recuperados en el torneo local, con 32 y que ha disputado todos los minutos en el arranque del campeonato, destacó el nivel que tienen los equipos de la Major League Soccer y por ello necesitan estar bien preparados y muy concentrados. El canterano de 21 años resaltó la complejidad que representan los equipos de la Major League Soccer, particularizando en DC United y Atlanta United, rivales albiverdes en este certamen internacional. Los equipos de la Major League Soccer siempre son buenos rivales, han crecido mucho. Siempre es bueno enfrentarnos a conjuntos de Estados Unidos porque siempre estará esa competencia, así que serán partidos intensos y fuertes, destacó. En cuanto a las expectativas en la League Cup 2024, dijo que se trata de un torneo nuevo, una nueva oportunidad y que Santos está bien. Se ve motivado porque en el último partido se vio una mejoría. Si bien no nos alcanzó, pero fueron 60-70 minutos en los que el equipo compitió. Esta semana larga la estamos aprovechando para preparar el partido contra DC United. En lo particular, Chava Mariscal agradece el respaldo que tiene del cuerpo técnico. Siempre agradecido con el profesor Nacho por la confianza que me ha dado. He tratado de responderle en el campo. Siempre ha sido así. Los minutos que me toquen trato de aprovecharlos y así dar lo mejor de mí. El joven lagunero se ha afianzado como titular en el esquema táctico de Ambris y no piensa dejar escapar la oportunidad. Es algo que siempre he querido y por lo que he trabajado. Me he preparado mucho para sumar la mayor cantidad de minutos. Ahora trabajo porque poco a poco quiero ser un referente y un líder de este equipo, afirmó. Estefano Carrillo Mientras tanto, Estefano Carrillo suma minutos con la selección nacional mexicana sub-20 en el premundial de la categoría que se realiza en Guanajuato, donde ligó su segunda victoria, esta vez por marcador de 2-1 en Guatemala, en partido jugado en el estadio Sergio León Chávez. El cantero en Olviverde ingresó en la segunda mitad, refrescando el ataque del conjunto azteca. Previamente fue titular en el triunfo de México por marcador de 4-0 sobre Haití en la jornada inaugural del certamen. Con el pase a cuartos de final asegurado, el representativo azteca sub-20, dirigido por Eduardo Arce, enfrentará a Panamá este sábado a las 20 horas con el objetivo de afianzarse en el liderato de Ingo José. ¡Suscríbete al canal!